Hoy les voy a tocar un tema bastante, bastante bonito para mí, que tiene que estar vinculado con el mar y que está vinculado también con una de las diosas del mar. Soy Madeline Leandra y te doy la más cordial bienvenida aquí a mi sección de hechizos. ¿Qué vamos a requerir hoy? Vamos a requerir un frasco, vamos a requerir agua tibia, vamos a requerir una concha marina, la que tú quieras. Yo tengo esta, yo uso esta, pero puedes usar la que tú quieras. Y vamos a requerir de sal, sal gruesa, sal de grano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ya con esta agua entibiada, sí, vamos a poner la sal y la vamos a mezclar. Sí, la vamos a mezclar. Y yo estoy usando mi estela hoy para cargarla, potenciarla un poquito más. Y tenemos aquí este frasco. En este frasco vamos a poner la caracola, el caracol, la concha, lo que tú quieras poner. Y lo vamos a cubrir con esta agua. Lo vamos a cubrir con esta agua, sí, y vamos a decir, Anfitrita, reina del mar, te tido me prestes tu poder, en este mi presente. Bendita diosa de la profundidad, te doy la bienvenida y te doy las gracias. ¿Para qué es este? Porque este hechizo es para una bendición y protección para la casa, para tu espacio. Yo generalmente lo tengo en el altar y lo tengo con el elemento que para mí representa el agua, sí, y la tierra. El mar representa las conchas marinas, siempre van a representar el agua, siempre van a representar el mar. Siempre van a representar todo lo que tenga que ver con el mar. Entonces, este hechizo es un hechizo de protección, lo puedes tener ahí de bendición también, lo puedes tener en tu altar. Y lo dejas ahí unas tres semanas, sacas todo, lavas muy bien tu concha, porque como es agua que en un momento dado no se está moviendo, necesitamos que la caracola se vuelva a recubrir y a reabsorber la sal que ella requiere. La lavas para quitarle el moho que pudiera tener o se pudiera hacer. Generalmente no se hace, pero hay excepciones de repente por ahí que pueda pasar y lo puedes volver a hacer. Este es un hechizo que puedes hacer todo el año y tener todo el año para que te ayude en un momento dado a esas bendiciones que tú quieres y que puedes tener y obtener de esta hermosa diosa de las profundidades. Te recuerdo que para contactarme es facebook diagonal madelineleandry88, esa es mi página. Cualquier otra página que tenga mis fotos, que tenga mis videos y todo, pero que no diga madelineleandry88, no es mi página. Entonces, si requieres una prueba de voz, con muchísimo gusto te la doy. No estoy en Colombia, no estoy en Veracruz, no estoy en Estados Unidos y no estoy en Francia. Te pido tu apoyo para que tú seas parte de la solución a esta situación que estamos pasando muchas personas. Gracias a Sasha Spellum. Hasta la próxima. Bye, bye.